Hola Soledad Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, te vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven, que vamos a charlar Hola Soledad No me extraña tu presencia No me extraña tu presencia Casi siempre estas conmigo Te saluda un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad ¡Suscríbete al canal!